¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dañan más que las que tenías, debe Si, dañan más, wey Y te regeneran salud, ok Es difícil buscar nuevas oportunidades con equipo viejo ¡Actualízate! Ok, vamos Entonces déjame pues a mi primero porque luego se los van a matar Vende lo que no te sirva mucho cuidado de no vender Boca, frígatelo Estoy viendo el piso, wey Dale, así ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Hay avión hasta donde me mandó, cabrón Ahí viene otro, wey Avancen poco a poco En fin, se me quedan con distancia ¡Tú puedes arrimar! ¡Abre la boca! ¿Qué tenemos? Genial, comprueba eso Y eso que no son los stacks que venimos a matar, eh cabrones Y ya los están ahí haciendo de bola ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que bien! ¡No me lo esperaba! Tienes el inventario lleno, DB Deja de estar juntando armas y porque las vas a... Soltar las que traes Vende, vende lo que no te sirva DB Traes un montón de chucheyes ahí que ni usas Ciudad, por favor ¡Fuera! 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 Oh, carajo, que, que, que sigo sobre mantener al descanso. Me van a matar. Me van a matar. Un tal wey, un tal wey, me van a matar. ¡Vamos, que otra! ¡Cámonos, regalito! Hasta el mejor tirador recibe un disparo de ese encuentro. Así que ya se trata de llevar a su ejecuta. Retrocedan, si se los están fregando, retrocedan. Ahí voy. ¡Vamos, que vaya! ¡Vamos! ¡Vamos, que va! ¡Vamos! ¡Vamos! Te dije a Goka y a ti, Jess, que cuando... Hombre, te digo que además vas a hacer un arma y la con chinga te la robas. Cuando veían enemigos con escudos, yo les di armas para que les tumbaran el escudo y a ver si quieren caer. Goka mata a esos que están allá... Aquí no te digo hablar, que mata a los que están allá arriba. Y luego todas las pilas y pilas de monito. Esta es la acción. No sé si para que se escuche lo que dicen porque... ...una cordeca. Casi no sé lo que dicen. Cuchinada, voladora. Cuesta. Cierre aquí. Cierre aquí. ¡Cierre aquí! 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 Bueno, si se mantenga distancia, déjenme aquí primero... ...que no se aguanta. Mi escudo tiene, cabrones Apúntenle Y si viene una barra arriba de su sangre Te trae escudo, el güey Ese, ese, ese nano trae escudo Ándenle así, déjenlos En escudo, el maldito Entrale, entrale Están despedazando Bien, ahí vamos, ahí vamos Avanzando a tiros y jalones Por ahí vamos Vale, es una locura Mientos Ah, gracias por ayudar, Jet No te vayas a desgastar, eh Oye, no me había fijado Que tienes un tatuajote ahí en el Pecho A ver, quita el arma, güey No dejes ver el tatuaje ¿Están listos o les falta munición o algo? ¿Prayon? Sí Ah, bueno, me falta munición ¿De cuál? Sí, te di de todas las armas Te di escopetas Tienes una repetidora Tienes un rifle de asalto Franco, ¿qué pasó, Jet? ¿Por qué, güey? Está mejor por la... El nivel 13 que tenía el TV ¿Cuál nivel 13? Está mejor que el 15 que me diste Y... Aquí es, güey Nivel 15 Ay, cabrón No, no lo quiero, güey Cuando se te acabe el escudo Explotan llamas, güey Alrededor tuyo Aquí hay una escopeta 28 por 7 Nada mal, eh Yo la quiero Yo la quiero Abran, abran, abran acá Miren, aquí hay unos botes de basura También hay cosas ¿Por qué no los revisan? Hay munición acá también Estaba chillando que quieres un escudo Ahora ya no lo quieres Te digo que eres pero bien princesita Yo quiero escudo ¿Por qué a mí no me das escudo? Ay, bla, bla, bla A ver, ¿encontré esta escopeta? Snippers 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 28 por 7 Nivel 13 Está muy chida, eh Tiene 9 en el cargador ¿Está más chida que la que traes? Sí, bien Es de las puertas Ah, pues Luego la vendes ¿Ya están listos o no? No, aguanto, aguanto, aguanto Ah, ok Es increíble Sí, guarda mi ticleta para tumbar escudos Las eléctricas En la guarda Porque no me Ahora sí que ya no me cabe Me dice 14 de 12 Estas que soldaste las guardo No, esta es de Por 2 Y este es por 3 El sniper Por eso lo solté a él Entonces el incendio no sirve No, porque es por 2 Pero baja más O es que también Fíjate cuánto es el daño que hace Puedes tener por 4 Y puede bajar bien poquito ¿Sí entiendes? La lógica o no Sí, sí, sí Oye, se... No